Música Yo, él seré, será el viento que va, navegaré, por tu obscuridad Irrosión, un beso frío, que me quemará Yo, seré, un hombre por ti, tú la marea, que arrastra a los dos Y yo, y tú, tú y yo No dirás que no, no dirás que no, no dirás que no Seré tu amante bandido, bandido Corazón, corazón mal herido Seré tu amante cautivo Cautivo, seré, au Pasión privada dorado enemigo Huracán, huracán abatido Me perderé en un momento contigo Seré por siempre Yo, seré, un hombre por ti, renunciaré a ser lo que fui Y yo, y tú, tú y yo Sin misterio Sin misterio Sin misterio Y seré tu amante bandido, bandido Corazón, corazón mal herido Seré, seré, seré tu amante cautivo Seré tu héroe de amor Seré tu héroe de amor Seré tu héroe de amor Seré tu héroe de amor